¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 !uscríbete ¡Suscríbete 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 y darnos justo los dos. El no tiene buenas y en realidad feliz estallé. El no tiene buenas y en realidad feliz estallé. Mejor el precio que me dieron de salvación Antes de verte a la voz te atroqué. Música Antes de verte a la voz te atroqué. Música Antes de verte a la voz te atroqué. Música 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 de esta noche, inicio más o menos compadito ahora empiezo, por aquí vamos a ver el placer aquí a los señores de la casa nos están solicitando, por ahí esta rolita se llama el corredazo, por allá de cambio, cambio Rodríguez Trimón inicio más o menos, así Primo un día, un día, un día y ahora un poco de ti a la granura, un factura cuando quieran venir le invitanos a tomar ay, que tú tienes de que tú quieras gastar ¡Buenos días, comandos! ¡Buenos días, comandos! ¡Buenos días, comandos! Arriscamos el sombrero Papá, si el rey, nunca al fin Lo necesito en la vida Padre feliz, si el rey, no me metía Le viviendo Ay, que me lo toro, cuando digo Te voy a tener esta gloria Cuando ya, un coño, cantar y no me voy a dar Cuando ya, un coño, cantar y no me voy a dar Cuando ya me diar, me diar, me diar, me diar Cuando ya, un coño, cantar y no me voy a dar Cuando ya, un coño, cantar y no me voy a dar He quitado su pintor, su pareja y su carrera Cuidado en el momento Yo me, que estaba con mucho peor Y hoy, estoy, en un coño, cantar y no me voy a dar En la quinta de cuero Por el fin, de los cielos, los finos cielos de cuero Y hoy, estoy, en un coño, cantar y no me voy a dar En la quinta de cuero Y hoy, estoy, en un coño, cantar y no me voy a dar Y hoy, estoy, en un coño, cantar y no me voy a dar En el coño, cantar y no me voy a dar En el coño, cantar y no me voy a dar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.